Hola a todos, aquí Indy, espero que estéis teniendo un día estupendo y League of Legends, si todo va bien, parece que sí, correcto Estamos en Primate, está Volerion Dadecarry y tenemos delante una composición un poco rara Atrox Z V Darius Renekton Bueno, es lo que es, imagino Nunca he jugado contra un avi medio, la verdad, no sé qué tal irá Yo soy ranged, ella no, tengo cc, ella también Pero ella tiene muchos cap closers, tiene la Q, tiene la ulti No sé No sé qué tal va a ir, pero bueno Me voy a dejar de mundo para no comerme el spam de emote Ani, mid laner, muy sencillo Muy apto para la gente, está empezando Parmeas con la Q prácticamente, porque si haces las hits con la Q no gastas mana Cuando tienes cargado eso, estuneas con cualquiera de tus skills Ahí por ejemplo, yo la he liado Pero bueno, hace tiempo que no juego a Ani en mi defensa directo Vino se está pusheando, no pasa nada Nos ha hecho daño con la E también Y ese lo pierdo Vale, ya tenemos el nivel 2 Y estoy prendiendo muchos minions Todo por querer guardarme el stun realmente Vamos a marcar Ahí está Ahora vamos muy regular Llevamos 5 minions En 2 minutos Pero oye Ahí le hemos hecho un buen Shade A B No hay mucho que decir de las skills de Ani La Q ya la habéis visto Bola de fuego, point and click La W es un cono Y la E es un escudo de juego Que además nos da move speed O sea que Tenemos que vigilar En cuanto a que estamos sin pociones ya Tiene bastante alcance Vi con la E La verdad Me sirve de práctica Porque es que La he flasheado Porque he visto al Zed venir No tiene summoners Ya que realmente me tendría que baquear Pero es Cannon Minion Bueno Aprovechamos la La distracción de De que Vi ha ido a A por Sion Y nos farmean Farmeamos esos Minus San que la mente Vale Aquí Vamos a perder Plays Deberíamos Ah no Mira Porque está Sion O sea que Perfecto Me voy a pillar Botas Más que La mana Crystal De Minions Vamos fatal Bueno Tampoco tanto Me saca once Esperada Me sacara más La verdad Como veis Estoy jugando Muy pussy Muy atrás Lo estoy haciendo Porque es que Como he dicho ya Varias veces Nunca he jugado Contra una B Mid Que de hecho Estoy viendo ahora que está abajo O sea que Vamos a pushear Así que Como no estoy muy seguro O sea Si Sé lo que hacen Sus skills Etcétera Pero como no estoy muy seguro De Cómo va a ser Tenerla delante En lane Prefiero jugar Pussy Y no Pedearla Que arriesgarme Vale Ahí está Zed Ahí Zed Ha decidido Colaborar un poco Con nosotros Vamos a retirar Activas Y se lo tiramos Ahora encima Vuelve con el El Lash Que tiene Digamos Es que no tengo Mana Vale Bueno Vale Bueno Al menos Nos hemos llevado Una Asis Y hemos ayudado A solucionarse Un poquito Llevo la skin esta Que nos dieron Por los 10 años De Riot Bueno De Riot No De League of Legends Y la llevo Básicamente Porque me hace mucha gracia Tener un Tivers Timo Mazado Corriendo Cerca mío Ah Nos dice el mundo Que además Todos van a A letalidad O sea Que va a estar divertido Esto Nos van a hacer Unos One Shorts Divertidos La ventaja Bueno Tenemos un mundo Y un Sion Y tenemos bastante CC En general En el team Así que Vale Vista Bot otra vez Ahí Ha sido culpa mía Que me los ha hecho El SS Si Lux Veo que Vi está viva Ya que además No creo que me dé tiempo A mí a pusear Bastante rápido Vale No tiene la R Nos dicen Imagino que Zed Está aquí abajo Uy He calculado mal Daño Bueno Sin más He estado tentado A flashear yo Pero Me lo he guardado Voy a pillarles El tema de Darius Anda Oli ¿Qué tal? Aquí tenéis A Último Mamadote Supongo Intuyo Que Estamos contra Una primate De 5 Y por eso Van Tan juntitos Y Llevan esta Compo Extraña Etcétera Si ahora Vista abajo Con Renekton Estas partidas Son un poco Coñazo Si me preguntáis A mí al menos Por el mero hecho De Me muero por el dot Por el mero hecho De Sois 5 tíos En primate Contra gente que no Porque Yo estoy en primate Con Bolerian Por ejemplo En este caso Pero el resto No tienen por qué Estarlo Así que No sé María Eco de Luden Normalmente Pero creo que voy a Tear por el Everfrost Por el team Que tienen Básicamente Todo campeón Es melee Es un CC más Que me sirve Tanto de slow Como de root Y además Me llevo esa vida Extra Así que no me parece Mal La verdad Pero además Ahora mismo Van a letalidad Menostarios Pero no sé Si luego Se hagan Tanqui Quizás O vete tú A saber Así que Dudo mucho Que les pueda hacer One shot A todos Con el eco De Luden Así que Iremos Simplemente A Por esto Y ya está Había pasado Renekton Te vamos a Darius Vamos a pedir Ayudita ¿Tiene Heraldo? No, no, tiene Heraldo Bueno Han venido tres Nos han diveado Cosa que esperaba También me ha adelantado Por eso Porque esperaba el diveo Pero nos hemos Tadeado uno por uno A excepción de Lo que pueda suceder En cuanto a play Y aquí por suerte Tenemos a nuestro team Que están Súper atentos Imagino que Mundo y Sion Son primate También Porque está play Mundo tirar el TP Y Sion venir Con la ulti Pues han pillado Una plate Y Han traído una kill Por eso Para ello Porque ha sido Una kill para ellos Una para mí Sí que es cierto Ellos se llevan más oro Por las Asis Pero bueno El oro de la plate Y la kill de vuelta O sea que no sé Les ha salido un poco Regulinchis Regulinchis ¿Veis? El Lo diré El De esto de hielo Nos va muy bien El Everfrost Oh que buena ulti Más gente No se muere No se muere Darius Ahí lo he jugado Yo mal Me tendría que haber ido Antes Especialmente Porque no No veía mucha gente En el minimapa Pero bueno Vale Que quiero llevar Es que contra este team Sinceramente Por mucho Por mucho Me gustaría Hacerme daño Puro Yo creo Que tengo que Tear a por un Zonias Farmeo Menos uno El que llevamos Pero bueno Es lo que Es lo que hay Yo creo que sí Que me voy a hacer Zonias ya Así tengo Esa armadura Extra Y es utility En forma De la Activa De zonias Y De ahí Ya Tiraremos A más daño Hola Darius Vamos Vamos a Luz de camino Ahí está Darius Vamos a Si podemos Tear La La Torre Y ahí Tenéis Lo que puedo hacer Ani Ani Me encanta Ani es un campeón Que como veis El kit En sí Es bastante simple Pero el boost Que tiene Y lo que puede hacer Con una buena Ulti de Tibbers Aquí por ejemplo Me van a matar Sí Pero bueno Algo nos llevaremos Ahí está Por T-Motivers Vamos a verla Ya ha pasado Pensad que el stun De la pasiva Lo aplicamos con cualquiera De las habilidades Menos con el escudo De fuego Por lo tanto Con la ulti También Es decir Una teamfight Donde esté todo El otro equipo Apiñado aquí Por ejemplo Si te damos la R Con el stun Es cc a todos Y claro Con eso Les destrozas Así que Es Es uno De los puntos De Ani Steel Shoulder Draft Y claro El ítem de support Vale Llevan 3 eclipses Una trinity Y un prowlers O sea Con el team Que llevan También me convendría Llevar algo De Grievous Wounds Heridas graves Hola Vi Cuanto tiempo Hola Atrox Perfecto Retiramos Ativers Y ya está Aquí bueno Creais que no Ellos llevan su compo De nuevo Imaginándonos Que son Una primate Aquí me muro yo He tradeado Pude haber intentado El outplay Quizás Con el flash Pero bueno Supongo Que ellos Son una primate De 5 Como he dicho Antes Y supongo Que están jugando Por diversión No Atri Hard De Ar Ni nada Así Creais que no Se nota Que realmente La compo Que llevamos Nosotros Es muy buena Tienes una Sivir Con su ulti Que nos da Move speed A todos Tienes dos Frontliners Tochísimos Sayun Además Te da Muchísimo CC Yo también Aporto Muchísimo CC Lux Tiene el root Y el slow De la E Etc Tenemos muy buen team Y tenemos parte Ranged El root Deluxe Y mi CC Pueden entrar Desde lejos Ellos no Ellos te tienen que Pillar Y estar a tu lado Entonces Todo eso Son cosas Que tenemos A favor Voy a tirar Creo Por un Shadow Flame Ahora La verdad Tenemos al Zonius Yo creo que Ahora Shadow Flame Por el tema De la Venetación Y no sé Si entonces Sería Rabadon El Spill Shield Me gustaría Pero tengo Al Zonius También Entonces Veremos Veremos Que hacemos El último Ítem Entonces Vamos aquí Apoyar A Sivir Perfecto Ahí Nos Alejamos Nosotros Para que no No coger El agro De la torre Al tener A Tivers Ahí ¿Qué ocurre mundo? Pero yo no Voy a coger El red Amigo mío También es cierto Yo me estoy Buildeando un poco De cara a Contrastar su team Como he dicho Tengo el Everfrost Que es Un slow O un root Adicional Y además Me da vida Que también Oye Es un plus Me he hecho Me he rusheado Zonius También Y ahí Por ejemplo Entre el root Buenísimo Que ha plantado Ahí Lux El Zonius Y el Everfrost Ahí habéis visto El Zonius Ha sido un poco Regulero En el sentido De que Estaba pegado A ellos Y me podrían Haber No me da No Vamos a esperar Me podrían haber Reventado fácilmente Pero ahí Entre el Everfrost La ult Y todo Le hemos logrado Dar la vuelta También que a ver Vamos muy por delante Ahora mismo Como equipo Yo tengo 10 kills Bolerion Tiene 9 Munday Sion También va muy bien Lux También Tiene 16 Asis Lux Estamos muy fuertes Como team También Saben que estamos Aquí Vamos a llevar A Necton A poner un ward Aquí Se da una opción A mí Es mucho Tener el control De cuántas cargas De la pasiva Tenéis Para el stun Etcétera Básicamente Ahí Ahí con Con una Q Ya nos da Para 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 Necton Y ahí El zonias Nos ha salvado La vida Así que Ni tan malo No sé Como he intentado Hace varias veces Annie es un personaje Bastante sencillo Considero Pero en el League of Legends Sencillo No tiene por qué Significar malo Necesariamente A veces A veces la simplicidad Es la clave Tienes un kit sencillito Single target Mucho daño Te permite farmar gratis Área de efecto Daño En cono Ya está Move speed Y escudo mágico Y además se aplica a tibers También Y tibers Hace daño Porque va pegando Y la explosión inicial También hace daño Y además Tienes una pasiva Que es básicamente Stunts gratis No sé Es un kit sencillote Pero muy efectivo Aquí os pongo las runas También Para que las veáis No son nada Raro Ni nada Simple kill Del Del Sion Sion se está llevando Una de kills Con la pasiva No sé Me gustan los campeones Así como más Sencillos Del League of Legends Annie Garen Personajes así Que tienen kits Que no son Cinco páginas de texto Pero son completamente Válidos Y están muy bien Igualmente Me voy a quedar aquí Para cubrir el baqueo De Bolerion Listo Y vamos a dragón Aquí si entran Bueno Pueden entrar bio Pueden flashear y tal Pero tengo un cibers Preparado Y lo puedo otear Desde ahí O sea que Otra kill Y bueno Creo que esta partida A pesar de que Estemos contra un team Bastante regular Está sirviendo bastante bien Para mostrar El poder Y la utilidad Que tiene Annie Y también para mostrar un poco Soy el primero Yo lo admitiré Sin problema Que uso Guías de internet Para Eh Saber que buildearme O como O cuando Llamadlo X Ah Ahí me ha matado Pero Eh Yo creo que también sirve de muestra De Pensad un poco En lo que vais a buildear Y por qué lo vais a buildear ¿Por qué me he echado zonias? Porque he visto el team que tenía delante Y como habéis visto zonias Ya me ha salvado la vida Un par o tres de veces ¿Por qué me he echado el ever frost? Por el team que tengo delante Sé que son todo melees Con bastante movilidad Y un slow barra root Me puede ir muy bien Claro Yo si miro la build que me diga en internet Pues en lugar de un ever frost Me dirá un eco de luden Y en lugar de rushear el zonias Me dirá Yo que sé Que me haga el moreno Por decir algo Bueno, invento No sé qué me dirá Pensad un poco vosotros Y De cara a buildear Tener una template Como O sea Usar las páginas web de builds Como eso Como una template Como un Vale, este es mi punto inicial Esta es la build Que generalmente Me va a ir mejor Ahora Vamos a razonar Si en este caso en concreto Esa build me va bien O no Y en función de eso Tiráis Para eso que necesitáis Simplemente saber Que hacer los ítems A fuego Ni más Ni menos Pensad Vale, el ever frost me permite hacer esto El zonias esto Me da este tipo de stats Que me pueden ir Mejor o peor En esta situación En concreto No tenía más Aquí me voy a retirar Vale Ahí me lo ha jugado Porque subí Pero como tenía Zonias Estaba más o menos tranquilo Me he quedado a punto de tener bastante para el rabadón Pero yo creo que nuestro team aquí ya acaba Está Sivir Está Mundo Sí, tienen inhibidor abierto O sea que Bueno Espero que os haya gustado la partida Y que tengáis un fin de semana estupendo Bye 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 bye